... Hoy día tuve la grata misión de venir a efectuar una charla a este grupo de profesores relacionado con todo lo que es los desafíos para reducir la brecha digital que tiene el país. Lo que tratamos en este tema fue todo lo que es la inequidad del acceso de las redes tanto fijas como móviles y cuáles son los planes de gobierno que estamos en desarrollo para reducir esa brecha. Primero que nada contentos, orgullosos, siempre es motivo de desafío para el colegio porque es primera vez que los recibíamos y queríamos saber de qué se trata esta experiencia. Ha sido gratificante escuchar a los relatores, también la fraternidad y los lazos que se forjan son muy importantes. La participación en este tipo de seminarios es fundamental para que podamos unirnos todos los colegios porque pertenecemos a la red de colegios católicos. Conocernos entre nosotros, conocer los profesionales, intercambiar ideas, intercambiar proyectos. Estamos trabajando y tenemos la esperanza y la convicción de que gracias a la educación técnico-profesional podemos cambiar y transformar vidas. Lo que ha parecido el seminario hasta ahora yo creo que es un tremendo aporte. Permite interaccionar con otros colegas que hacen un trabajo similar en otros colegios no solo de Santiago sino que también de Chile. Permite contacto humano, permite establecer redes de contacto para trabajar y así formar más aporte y aunar fuerza para educar a estos niños que tanto nos necesitan. El seminario me parece excelente, una buena instancia para poder compartir con más colegas de la especialidad de telecomunicaciones, compartir con más gente, salir un poco de la rutina de lo que es la sala de clases. Para mí por lo menos encuentro que es genial. La idea de esta presentación era poder ver todos los avances y los aportes que estamos haciendo para el sector de tecnología y comunicación, apoyando a los docentes con el desarrollo de nuevos cursos para la implementación curricular y talleres y programas que sean beneficiosos y aporten a las transiciones educativas exitosas de los estudiantes de enseñanza media.